¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí estoy con un nuevo video más para el canal. En esta ocasión nos encontramos con la video reacción del capítulo número 5 de Kimetsu. No hay ahí más gente y tengo muchísimas ganas de verlo porque en el capítulo anterior este Tanjiro le acaba de reventar pero al cabronazo, que no me acuerdo cómo se llama, del que tenía muchos brazos, no me acuerdo cómo se llama, del gordo forro este, ¿vale? Que se comió al pobre del Benito y a su hermana. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Pero bueno, ya saben a quién me refiero y que se había comido a todos y cada uno de los últimos discípulos que había tenido Urokodaki. Creo que se llamaba así el viejo. Y que los había reconocido por la máscara del zorro, pero Tanjiro le acaba de cortar la cabeza. Esperemos si haya muerto ya y si no, pues veremos qué pasa hermanos. Pero la pelea anterior estuvo muy buena, así que vamos allá. Recuerden dejar su me gusta gente, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido y a que YouTube me recomiende, ¿vale? Que no les cuesta nada, es gratis. Y también suscribirte. Y seguirme en Twitch. Y en Instagram. Y en TikTok. Y en todas las demás redes sociales. Y en Nolly, claro que en Nolly también. Guau, ¿cómo me acuerdo a esta escena? Como si lo hubiese visto hace dos minutos atrás, ¿sabes? Porque literalmente han pasado como dos minutos, creo yo. Desde que vimos esta escena. Es que la estamos viendo el mismo día, ¿sabes? Tu Acero, capítulo 5, ¿vale? Ok. ¿Le van a platicar la historia del vato? ¿Del que acaba... ¿Cómo se convirtió o qué? ¿O de qué es esto? Sí, no, tiene toda la pinta de que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, huele a comida, gente. Es hora de cenar ya, ¿eh? Oye, es porque me iba mamado aquí. Bueno, de ahí, bueno. No tenía nada que ver. Sí, ves, tiene pinta de que sí es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es lo que hay, ¿no? Supongo. Mira, Alan se levantó, ¿eh? Estaba a mi mida, ¿eh? Mira, ¿ves? Ya vio que no, que si lo pudo derrotar o algo así. Sabía de su norte. ¿Algún día le veremos la cara al vato? Supongo que sí, ¿no? ¿De demonio de sangre? Ok. Además, grotescos, vale. Pero, tanjiro, ¿no? No, está bien. ¿Qué? Ah, no. Nezuko es un tipo de síndrome de la sangre. ¿Esta cree que es un arma? No, no es así. No es así. No es así. Eso es que no es así. puede ser hombre pero duerme muchísimo hombre claro para no comer mira aquí nos dijeron nos respondieron pero bueno también es una teoría que tiene el vato de que posiblemente sea así que recupere energía de esa forma y no comiendo a la gente 15 días después aquí se supone que ya le entregan la katana porque dijeron que duraba 15 días creo no 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 ojo eh lo ha hecho seguro es lo más seguro que sea el loco no 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 se acabó bueno gente se acabó la verdad la verdad de huevo sin rasguño se acabó pero bueno este capítulo estuvo bien estuvo entretenido digo habernos gozaba un poquito bueno lo que fue después de lo que viene siendo de eso no dije nada loco al final habernos mostrado un poquito del pasado de lo que viene siendo el demonio el cual había atrapado urodaki vale urodaki también obviamente le pilló porque descansarse en paz y obviamente todos los demás benito y mocoto creo que se llamaba moto la niña no me acuerdo muy bien benito sé que no se llama manito sé que se llama sabito pero yo le digo benito porque ya se le quedó así eh eh resulta que pues también van a descansar en paz obviamente y ahora les dieron una nueva espada a lo que viene yo se pensé yo pensé que si iba a quedar con la espada que le dio el urodaki la verdad pero no tal parece que van a utilizar otra espada que viene siendo esta que la acaban de entregar justo ahora así que bueno me gustó muchísimo a ver qué nos depara más adelante esta hermosa serie de momento como te digo llevo cinco capítulos y ya está me encantó o sea la voy a seguir viendo obviamente sí o sí vamos a ver también la película y todo lo demás lo que vaya saliendo de que me suena iba así que bueno gente espero les ha gustado muchísimo el vídeo recuerda a tu me gusta tu comentario que me es muy importante porque así obviamente el vídeo es recomendado y eso quiere decir que yo seguiré haciendo más vídeos gente así que sin nada más que sí le mando un fuerte abrazo un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao